Es muy importante entender que la palabra, que la Biblia es un manual para la vida y en ese manual de la vida ya Dios nos enseña, nos enseña principios para que nos vaya bien, nos enseña principios para el éxito. Me encuentro aquí con la pastora Eliana Nerveña, ella está vía Skype, se encuentra en Georgia en estos momentos, estamos hablando de cómo restaurar el altar familiar, es un tema de conversación que no se lo puede perder. Bendiciones, quiero invitarte a que no te pierdas este programa que va a bendecir tu vida y vamos a estar dando tips de cómo restaurar tu hogar y todo el propósito de Dios para esta temporada, te espero. ¡Gracias!